La cumbia va a empezar Ecuador, Ecuador, Ecuador El más chingón, disco se nace ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos Para Panchito Y el Mañoso ¡Au! ¡Qué bonito! Cuidado con la pulguita Que se te va con la piernita Música, música 100% cumbia Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea La línea cincuenta Para el malecón Música, 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 música Música, 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 música A mi cuñadita Estaba subiendo Una pulguita Por su piernita Quise sacarla Pero no he podido Pero no he podido Por su chofercito Me estaba mirando Ecuador, Ecuador Que chofercito Que chofercito Para Mañoso Por el espejo Me estaba mirando Que habrá pensado Ese chofercito Con su cobrador Con su cobrador Se estaba riendo Música, 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 música Música En esta vida En este mundo Ya no hay confianza Con la pulguita A mi cuñada Le estaba subiendo Pulga macho Pulga bandido Música 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 E iluminación Que bonito Que te va a ir Discas en base El salido monster Creando Los éxitos En Nueva York Aunque usted No lo creía No lo creía Música 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 Un día domingo salí de paseo con mi cuñadita y mi chorrita Para mala suerte agarré la línea, la línea cincuenta para el malecón A mi cuñadita le estaba subiendo una puntita con tu piernita Quise sacarla, pero no he podido, porque yo juntito me estaba mirando Que chofercito, pan amañoso, por el espejo me estaba mirando Que habrá pensado ese chofercito, con su sobrador se estaba riendo En esta vida, en este mundo, ya no hay confianza con la puntita A mi cuñada le estaba subiendo pulga macho, pulga bandido Vamos turna, repita bien, sabor, con mucha alegría El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba